Al momento de llorar Pobre de mí, con este horrible mal Yo no quiero sufrir, yo quiero mitigar Como soy el penador, vivo penando Se escuchan por los aires los gemidos de mi llanto Por donde quiera que voy sigo cantando La tristeza del alma, mi negro desencanto Por donde quiera que voy sigo cantando La tristeza del alma, mi negro desencanto Estas teorías no tengo que sufrir Si Dios lo quiere así, así será mi vida Estas teorías no tengo que sufrir Si Dios lo quiere así, así será mi vida No me enlojo porque digan en la tierra Que yo vivo penando y me llamen el penador Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón Que voy a hacer si esa es mi condición Yo no tengo placer, solo tengo dolor Que voy a hacer si esa es mi condición Yo no tengo placer, solo tengo dolor Yo quisiera ser un hombre como aquellos Que no sufren por nada y viven bien y afortunados Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más